...tupilo estrella utilizando a sus pupilos en general dentro de la Academia Alfa, quién sabe. ¿Cómo hay cariño para él? Ustedes son muy buenos conmigo, muchas gracias por eso. No voy a mentir, puedo usar eso ahora, porque han sido un par de semanas bastante confusas. Y estamos a cinco días de distancia para que yo defienda mi campeonato intercontinental. En Clash at the Castle contra este Shaq Gable. Chad, ni siquiera sé cómo llamar esta rivalidad, porque todo comenzó como algo extremadamente personal. De alguna manera se convirtió... Ni siquiera sé cómo llamarlo. No voy a decir un montón de cada movida sucia, cada ataque furtivo, cada manipulación, todo lo que has hecho con la Academia Alfa. Voy a poner esto bien claramente. El sábado en Clash at the Castle voy a vencer a Shaq Gable. Y voy a poner un fin a todo esto de una vez y para siempre. Ya no hay que lidiar con esta manipulación, este abuso. Es hora de ir al trabajo y el trabajo para Sami Zayn es continuar siendo el campeón intercontinental. Ahora, después de que Shaq Gable... Um, Shaq Gable dice que el momento de entrar es ahora. Estamos un poco retórico, Sami Zayn, con la misma cantaleta que no le importa a él. Lo que pasa en esta familia es de esta familia. ¡Sí, esta gente definitivamente no ha sido nada amable! ¡Esto es típico Sami Zayn! Tratando de destruir todo lo que yo he construido para hacerse a él mismo el superhéroe con empatía en la historia de todos los demás. ¡Es patético! El único manipulador aquí, Sami, eres tú. Siempre metiéndote en los asuntos de todos los demás. ¿No es así? Mira, no te preocupes de la Academia. Nosotros estamos bien. Está bien, ellos confían en su maestro. Ellos confían en mis métodos. De hecho, estamos muy felices, ahora que lo pienso, y espera que veas cuán felices van a estar cuando el héroe de ellos te quite tu campeonato intercontinental el sábado. Amén. Parcializado un tantito, ¿no? No, es justicia. ¿Estás... ¿Estás fuera de tu mente? ¿Te volviste completamente loco? ¿Realmente acabas de decir que están felices? ¿Tú piensas que están felices? ¿Tú piensas que están felices? Ya, date la vuelta y míralos bien. ¿Te parece que están felices? Lucen como si están felices. Tozawa, ¿tú estás feliz? Maxi, estás caminando con una cosa en tu tobillo porque lo tienes lastimando. ¿Estás feliz? ¿Y tú? ¿Te sientes feliz tú, Otis? La verdad es que Jack Gable ni siquiera tiene un tipo de importancia para ningún de los tres. No les importa si están felices, pero ¿sabes quién? Sí, todas estas personas se preocupan de que ustedes estén felices. Y la verdad es que ustedes no van a estar felices hasta que ustedes dejen el trasero lamentable de Jack Gable de una vez y para siempre. Oye, cierra la boca, Sammy. Nadie va a abandonar a nadie aquí. Esto es lo que tú no entiendes. Tú no entiendes que nosotros somos una familia. Y las familias permanecen juntas, no importa qué. Así es. Buena enseñanza. Y ellos van a estar conmigo el sábado, pero esta noche yo voy a desatar mi versión de Otis encima de ti. Y la versión de Otis que no se siente mal acerca de nada. La versión de Otis que hace lo que yo digo, que obedece. La versión más brutal, más despiadada de Otis que hayas visto. Y lo voy a desatar ahora mismo. El hombre que perdió su maletín de Money in the Bank. Perdió a su malocotón. Perdió a Tochi. Pero encontró al salvador Jack Gable. Ya no te hiciste. Cuenta lo que te � Koche. Si, el mundo de la programa es un enteño. Sonido de 20. Que ni acompañante quieren hacer. Consegu inclined.